Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay más de We Happy Few. Ya sabéis, como os digo, siempre el juego de la droga, el juego de lo que pase. Y antes de nada, oye, podemos levantarnos, ¿no? Y tal, oye, me voy a cambiar, ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? La X, la X, la X. Vale, nos vamos a cambiar el traje, porque voy con traje de... Voy con la máscara, con un montón de cosas aquí, y me voy a cambiar al traje este tijeras. Está guay, y no sé. A ver, tenemos que tirar para allá. Bueno, hay que tener cuidado con los doctores, y todas las historias. Vale, después de todo el tema de los subterráneos y todo eso, ahí hay un doctor. No sé si por aquí... Podremos atajar un poco. Hay un doctor. No lo ha pasado así de largo. Vale, sigamos. Bien. Tenemos que girar por aquí. Y en la esquina podemos girar. A la derecha. Y todo el mundo feliz. No se han dado cuenta. He pasado una barrera de... De júbilo. Yo creo que no se ha dado cuenta nadie. Iba tan... Tan rápido que no se ha dado cuenta ni Dios. No pienso tomar más júbilo. Fijaos cómo estamos. A no ser que sea una cosa totalmente imprescindible. No voy a tomar júbilo. Además, según avanzas en el juego, se le va perdiendo miedo a todos los... A todos los policías, las cositas. A toda la policía y todo eso, ¿veis? Sí, ven que no tomo júbilo y tal y no sé qué. Pero no dicen nada más. A ver, por ahí no. Ahí hay un S de júbilo. No han dicho nada. Bien. Vamos por aquí. Me he cruzado. Con un doctor y no pasó nada. Vale, está cargando otra vez la partida. Voy a seguir para abajo. Ahora sí, ahora sí, giraremos por aquí. Dranedor. Ahí está la puerta abierta. Pues nada, a pasar por aquí. Qué bueno que llevo la máscara puesta y tampoco nadie me dice nada. Vale. Qué bueno que llevo la máscara puesta. ¿Qué es lo que es? Gemma ha sido tomada. Yo vi dos doctores shove her en una popa. Oh, Dios mío. ¿Por qué? Ella estaba digging en los tunnels. Eso no salió bien. No, I followed up. The whole underground is sort of falling apart. Oh, my. That's why you sent her, wasn't it? Not to write about the tunnel rats. I certainly couldn't print a story like that, could I? The joy's gone bad, and Dr. Volok knows. But he's telling them not to worry. He's got some sort of permanent solution. That doesn't sound ominous at all. Well, that's sort of exactly what I thought. If I had a press pass, I could get into Hayworth Labs. And my old adulator, if you still got it. After what happened to Gemma? Dr. Volok. He's sort of his own law there. I have some personal business there. If I'm not here when you get back, if you found something out, if you can't publish it, Those numpties out there know how to put the ink on the page, but the only articles they ever read are their own. You're getting out? How? Oh, I wouldn't even know how to get out. But you never know when I might stop printing lies. And they won't like that. Great. I've got all my press stuff back. That ought to be handy. Well, we're going to go. You can show up all sorts of places regular people shouldn't go. Well, I'm going to enter in the laboratory. We're going to enter now in many places. Passe de prensa. I have a... I have a... I have a pass of prensa. I have a pass of prensa. I have a pass of prensa. Well, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Un juego que mezcla La historia con el tema de la supervivencia Que la verdad es que me parece bastante original Y que le da pues un toque Un toque interesante Tampoco te agobia Y tampoco sería muy lógico Tampoco sería muy lógico Estar aquí construyendo historias Y movidas con un juego de supervivencia Así que me parece estupendo Jubilatron Vale, ya estamos llegando Y bueno, pues vamos allá Vamos a ver qué pasa La verdad es que La verdad es que mola Ya hemos visto toda la ciudad Hemos estado por allí Hemos estado por allí Hemos visto todo lo que es todo el mapa Creo que poco ya nos pueden enseñar Así que vamos a ver Lo de la sangre He contado que los labes están en el desinados Me duhoth다 Lo de la sangre No 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 escuché Lo de la sangre Algo de la sangre Pues, por supuesto Llegó un argumento El argumento Están diciendo que lo haré muy muy corto Estoy pensando ¿No lo es? ¿No lo es? ¿De dónde lo pensas que vas? No vamos allá lo o al entero No tenemos ¿Buggero? Me encuentro Dr. Veloque Ah, eres un miembro de la 4th de Estado Bien. Usted ha llegado a un momento malo, ya sabes. Estamos en el medio de... Bueno, hay un poco de emocionado en el lab. Vamos a volver mañana. No, no te dicen que algo ha ido mal. No, no, de supuesto. Todo es púchito. Bien, vayas a la presa de Helen en relaciones públicas. Abre el color de la rosa. Debo que te pique de no ir a la rosa, porque hay muchas cosas delicadas y los químicos y lo que no. Y no queremos que te molestes, ¿sabes? ¿Qué tipo de crisis hace que los desplazen toda la fábrica? Vale, la niña marrón. A ver... Vamos, a ver. Tengo sed. Así que a la vez veremos un poquito si tengo algo, porque no sé si tengo algo para la sed. Bueno, 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 bueno. Ya casi estamos llegando a septiembre. Mes en el que... Va a explotar el canal. Bueno, va a explotar, no. Que va a haber... Digamos que un... Pequeño miel. No, miel no. Whisky, no. No puedo tomar whisky. Pues nada, un poquito de café. Júbilo. Me acorta el júbilo. Mes en el que vamos a ir justos de... Lo diré. En el que vamos a ir justos de gameplays. No estoy seguro que los trabajadores aquí tendrán el mismo respeto para una presa como los bogus. Descontamínate. Mmm... Va a pitar. Esto va a pitar. No estás autorizado. Por favor, acuérdate el área de pronto. Tienes mucho. Lo diré. Lo diré. ¿Vale? ¿Y esto? Vale, quite primero los auxilios. Comprar. Y ya no puedo comprar nada más. Vale, estamos ya en una zona en la que creo que no deberíamos de estar. No, ya que estoy aquí voy a robar todo lo que haya. Más cadera gastada, no queremos más caderas. ¿Un hacha? 18.000 cosas. Vale, ¿qué es esto? No tengo tiempo para ser amable. Vale, vamos a ver. Estas mierdas que tienen poco peso, todas a tomar porno. Esto igual. Tengo un montón. Esto igual, esto. Pesa también un huevo. Bueno, empiezan mecánicas avanzadas. Mola el nombre avanzado, así que no lo voy a tirar. Y estos son ladrillos. Que hostias, quiero yo un ladrillo. Fuera ladrillos. Mi piedra mejorada, está ahí fuera. Subo el pal, tío. Deja mi pal. Vale. Patitos. Vale. Se supone que me tengo que descontaminar. Otra. Botiquín. Sí. Un empleador, también. Cuidado las puertas, por favor. Por favor, paro por la descontamina. Muy bien. Producto Purity es nuestro objetivo más alto en Hayworth Labs. La descontaminación nos permite mantener el mayor standard de la descontamina. I'm so glad they could sound about purity You have been decontaminated Please proceed into the lab Do not turn down the heat on the ruminating reaction Until you've noted the temperature curve I need to determine the explosive No, 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 no Grab the temperature curve Yes, sir Oh, and I won't sample the residue on the explosive, David No, it's not supposed to be here As he said Claro, no me ha dicho Porra eléctrica, eso sí Usted mujer Coño What am I doing A ver Qué hostias Han liado aquí Se ha liado parlísima Una vez Amigo Ostras, oye, que me estoy muriendo No lo había notado Pero me estoy muriendo Bueno, me estoy muriendo, no Ostras, oye Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me siento tan chévere! ¡Estoy sacando esa estima peligrosa! ¡Si eso es lo que hice! Voy a gastar el espacio de seguridad Pero aquí hay que bajar Para ir a la sala esta de vapor Vale, ¡oh! Aquí voy a electrocutar ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Pero, 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 ah, vale. Ya sé que es lo que pasa. Que es el vapor lo que me tira. Bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Vale. Bote de vidrio, porra eléctrica... Na, 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 na. Aquí hay una silla para sentarse. Ahí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Creo que esta es la última formula de test. Creo que voy a tomar esto conmigo. Evidencia o algo. Una solución permanente. Fue el sujeto increíble. Oh, Lord. Un gran botón rojo. No sé si se abre. Me siento bastante brillante ahora mismo. Aquí no hay nada más, ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí, cositas. Si hay cositas por aquí. No hay nada. No hay nada más. 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 vamos a hacer una cosa me voy a curar me voy a curar con esto me voy a cambiar de un daño ahora vas y lo cascas ya me da igual lo que venga me voy a tomar el where did you go i won't let a la fuera i've always liked you actually pues yo que se yo estoy aquí yendo que de cosas que de cosas hay aquí eh así que vamos a tocarlo todo ya voy otra vez petado de formula que la salida no se está relajo tío Coño Deportivas Pues tampoco hay tanta cosa Buenas, vámonos No sé por qué Que aquí va a haber un boss o algo Uff, qué buen rollo Vale, píldoras de júbilo Investigación No sé por qué me da No sé por qué me da Que aquí vamos a tener movida Dr. Verloc está pensando muy difícil, señor No visitantes La reacción de brominación ha caído en fuego Señor, sorry to bother you, señor Pero hay un amigo aquí que dice que la reacción de la reacción está en fuego Le dije, no interrumpios Some of the byproducts are poisonous He says it's poisonous, sir Of course there are poisonous byproducts Tell him to do whatever they did the last time Dr. Verloc would like you to do whatever you did the last time No one knows that He's an impostor Implement security protocol 187 Oh, yes, sir That's my favorite protocol I am full of the fury of the Lord And I am right weary with holding back Me revienta Pero me revienta de una forma muy bestia Do I want more help? Do I want more help? Máscara anti gas, mini pincho, ahora tiraremos para allá o para donde sea. Estaba muy bien, había un montón de cosas mini pincho y por qué el mini pincho por qué es? Por aquí así que vamos para allá. Por aquí no? Creo que sí. Es arriba. Es en el arma... en plan... Puedo pedir una batería completa de pruebas en la última acción. Ahora, ¿dónde está? ¿Por qué no está en la pneumática? Si se han fumado en la escuela, puedo llevar un poco más. Voy a tener que ser reemplazada por Mrs. Pankhurst Bridge Club. Voy a hacer un mejor trabajo, ¿no? ¿Por qué no? No! 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 ¡Kikko! No! comete algo si tengo que comer algo porque tengo además tiene hambre venga ahí a tope venga hijo de puta cabrón muere este uff empezando a un lobo yo me lo cargo todo aqui voy a empezar a tocarlo todo aqui te van a flipar tu Zasca si no la violencia pero es que no queda otra vale que cabrón todo lo que tiene aqui montado y este es el que creó parece Steve Jobs señor 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 no 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 vale vale por ahi a ver no 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 Ahí está el aceite. No tiene nada más por aquí. Con el peso, estoy del peso hasta, bueno, es que claro, aparte que esta es una full. Bueno, y vamos a escapar de los laboratorios, no quiero dejarme a media. Aunque sí lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Sí lo vamos a dejar aquí, ya se alarga un poquito la cosa. Así que, en el siguiente seguiremos desde este punto. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!